Pero, ¿qué es Weaver's Will, amigos? Esta es una pregunta muy común en todos aquellos jugadores nuevos y como veo que es una duda muy grande, lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Weaver's Will es una estadística especial que llevan algunos objetos del juego. Tiene algo en común con el atributo potencial legendario, pero marcan una diferencia muy grande. Potencial legendario es un atributo que podemos encontrar en los objetos únicos del juego. En este caso, todos los objetos únicos tendrán variantes con potencial legendario que irán del 1 al 4. Este potencial legendario lo tengo en otro vídeo explicado, pero básicamente sirve para volver los objetos únicos a legendarios. Weaver's Will es algo muy parecido, pero su mecánica también es muy diferente. Son objetos que podremos volver legendarios y no necesitaremos una forja para ello. Pero simplemente tendremos que equipar estos objetos a nuestros personajes y salir a eliminar enemigos, ya que este tipo de objetos subirán de nivel a medida que vayamos matando bichejos por el mundo. Weaver's Will tiene un rango de números con una horquilla que va desde el 5 al número 28. Y este rango es para hacernos saber cuán poderoso podremos volver este objeto subiéndolo de nivel, ya que a mayor nivel de rango, más mejoras podremos ponerle. Y a medida que el objeto vaya subiendo de nivel, conseguiremos que aprenda un afijo nuevo de nivel 1 y este afijo siempre va a ser según la familia de objetos que tengamos. Es decir, en cinturones solo tendremos nuevos afijos que sean de cinturones. Si es un escudo, conseguiremos afijos que sean de la familia de escudos y etc. Algo bueno que tiene este tipo de objeto es que después de conseguir el primer afijo, tiene la posibilidad de mejorar ese afijo, el que ya nos había salido, o bien agregar un nuevo afijo. Podremos agregar hasta 4 afijos nuevos, pero siempre y cuando el objeto sea de rango 28 y siempre serán 2 afijos y 2 sufijos y los podremos subir de nivel hasta el 7. Cada mejora que tenga este objeto será a cambio de reducir su propia voluntad y esto pasará hasta que no tengamos más rango en Weaver's Will. Esto es algo parecido a la forja, nosotros tendremos un potencial de forja, ¿verdad? Que a medida que vayamos mejorando los afijos o sufijos, el objeto se irá rompiendo, descontando poder de la forja. Pues estos objetos serían prácticamente lo mismo, se irán mejorando solos hasta que no tenga más voluntad. Otra pregunta muy común en el chat del juego es que se pregunta infinidad de veces, ¿qué dónde se pueden farmear estos objetos? Pues la gran respuesta es en cualquier enemigo del juego y en cualquier nivel, pero evidentemente como pasa en todos los juegos de este tipo, siempre tenemos más porcentaje de conseguirlo en algunos sitios que en otros sitios. Y lo recomendable es farmearlo en monolitos de nivel 100, desde el primero al último. Y ojo, no es para que te salga un objeto con este atributo de Weaver's Will, sino para poder conseguir este tipo de objeto con una voluntad muy alta, para que de esta forma podemos evolucionarlo a niveles más altos y podamos conseguir más afijos o afijos más poderosos. Y lógicamente estos objetos pasarán a ser legendarios una vez que empiecen a consumir su propia voluntad. Y recordad, no todos los objetos únicos pueden salir con Weaver's Will, solo existen unos pocos, cosa que con el potencial legendario tendremos todos los objetos del juego con esta versión, al menos por ahora. Y en el caso de que alguien pueda pensarlo, no. No existen únicos con potencial legendario y con Weaver's Will a la vez, ya que son dos mecánicas completamente diferentes. Espero haberos ayudado, familia. Si os ha gustado el vídeo y he resuelto vuestras dudas, mete un pedazo de like, suscríbete y activa la campanita, ya que tengo en el horno muchísimos vídeos preparados que irán llegando. Y si tenéis algún tipo de duda, dejádmelo en los comentarios. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chau, chau.